¡Gracias y Paz! Hola mis amados hermanos, me es para mí un privilegio, un honor muy grande el poder dirigirme a cada uno de ustedes por medio de este video, este medio que en la gracia de Dios puede ser una herramienta muy gloriosa para poder compartir la palabra de Dios. Estoy muy agradecido con Dios primeramente, toda la gloria, toda la honra es únicamente para Dios y muy agradecido con mi hermano, mi amigo, Pastor Juan Manuel Vaz, que me ha extendido esta invitación de poder dirigirme a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, realmente tomo esto con mucha seriedad y pues con mucho agradecimiento. Mi nombre es Roberto Prado, por gracia del Señor tengo la gran bendición, la gran responsabilidad de poder pastorear una iglesia aquí en la ciudad de Houston, Texas. Y ahora pues muy agradecido por poder dirigirme a ustedes allá en España, en Barcelona, la congregación Caminando por Fe y a cada uno de los creyentes, los hijos de Dios a través de todo el mundo que han sido bendecidos, han sido edificados por este ministerio que Dios ha levantado, que Dios ha establecido en Barcelona y damos gloria a Dios porque su fe, su testimonio, hermanos, es realmente de gran ejemplo y de gran bendición y edificación a todas partes del mundo, especialmente a aquellos que son de habla hispana y realmente pues damos gloria a Dios por eso. Y bueno, hermanos, me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que ha sido de gran bendición para mi vida y de igual manera pido que lo sea para cada uno de ustedes, que Dios sea glorificado por medio de este mensaje, este tiempo que vamos a concentrarnos en escuchar y meditar en la palabra de Dios. Así que ahí donde están mis amados hermanos, les pido que abramos la palabra de Dios, pongamos atención a lo que Dios ha revelado y en esta ocasión vamos a ir al libro de Isaías, libro profético del Antiguo Testamento y vamos a estar considerando algunos de los versículos que se encuentran en el capítulo 6 de el libro de Isaías. Isaías capítulo 6, les voy a dar un momento para que lo podamos tener y dice la palabra de Dios, así dice este capítulo tan hermoso en el versículo 1, dice en el año que murió el reyusías, vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas y con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a dirigirnos a Dios en oración y vamos a pedirle a nuestro Señor que su Espíritu Santo nos sea iluminando en este momento para poder entender su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. En este momento, Señor, nos preparamos, Señor, para poder meditar y estudiar, Señor, en estas palabras que tú has inspirado. Pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo, Señor, santificándonos, Padre, edificándonos en tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender, Señor, las implicaciones, Señor, de lo que el profeta Isaías experimentó en ese momento, Señor. Ayúdanos, Padre, y te doy las gracias, Señor, Padre, por la congregación caminando por fe, Señor, en Barcelona. Te doy gracias por los pastores que tú has puesto ahí, Señor, tus siervos, mi hermano Juan Manuel Vaz. Marco, Señor, pido por ellos para que tú les ayudes, les fortalezcas, te glorifiques en sus vidas, Señor, sus familias, Señor, Padre, y que tú les continúes usando para tu gloria. Y a todos mis hermanos, Señor, que han sido edificados con este ministerio, Señor, alrededor de todo el mundo, Señor, que nos ayudes a que nuestras vidas, Señor, sean impactadas, Señor, por el poder de tu palabra. Que seamos transformados día con día, cada vez a tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber, Padre, que tú estás en todo lugar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y Amén. Mis amados hermanos, vivimos en un tiempo que, como cristianos, como pueblo de Dios, contamos con una gran variedad de recursos muy significativos para nuestra edificación espiritual, para nuestra vida espiritual. Estamos experimentando para la gloria de Dios un resurgimiento del evangelio bíblico en todo el mundo. Abundan cada vez más los libros que promueven la sana doctrina, predicaciones bíblicas en las redes sociales, y pastores hermanos no solamente calificados, sino también temerosos de Dios. Y cada vez es más fácil tener acceso a estos recursos. Muchos pudieran decir que vivimos en tiempos sin precedentes. Tenemos a nuestra disposición mucho más medios, mucho más recursos que nuestros hermanos en el pasado pudieron imaginar. Sin embargo, a pesar de tanta abundancia y facilidad, muchas veces parece ser que algo nos falta. Es fácil, hermanos, poder encontrarse con alguien que pueda articular las doctrinas de la gracia sin ningún problema. Es sencillo poder familiarizarse con hombres como los de Calvino, Spurgeon, Jonathan Edwards. En otras palabras, es muy sencillo aprender y asumir información a un nivel intelectual. Pero lo que no es tan fácil, lo que no es tan sencillo, es encontrar a personas, a matrimonios, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños que vivan conformes a estas realidades tan gloriosas. Y esto no solamente es trágico. El hecho de que hay personas que promueven un evangelio falso, distorsionado, falsos maestros, supuestos apóstoles, supuestos profetas, no son nada más que charlatanes. Es igual de lamentable, hermanos, es igual de triste saber que hay personas que promueven un evangelio sano en doctrina, pero muy débil en práctica, muy débil en su vida. Parece ser que en nuestros días trágicamente existe una desconexión entre la verdad bíblica que escuchamos, que proclamamos muchas veces y nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Debería de haber una relación muy estrecha, hermanos, entre la verdad de Dios y la forma en que esta verdad está impactando nuestra vida, nuestra forma de conducirnos, nuestro estilo de vivir, hermanos. Libro tras libro que leemos debería de finalizar, hermanos, en cambio tras cambio que vamos experimentando en nuestras vidas. Horas y horas de predicaciones que escuchamos deberían, hermanos, sin lugar a dudas, terminar en horas y horas orando en la presencia de Dios. Porque cuál es el fin de todo esto? Cuál es el propósito de todo? Libros bíblicos, predicaciones bíblicas, iglesias bíblicas, pastores bíblicos, seminarios bíblicos. Conocer a Dios debería de ser la finalidad de todo, deleitarnos en él, maravillarnos ante su gloria, glorificar a Dios. Esa es la finalidad de todo esto. Usamos la palabra bíblico, hermanos, porque es una palabra que se usa en referencia a la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, la revelación inspirada por Dios mismo, donde Dios se ha dado a conocer, donde Dios se ha revelado. No solamente para que nosotros conozcamos cosas, detalles acerca de Dios o simplemente saber información relacionada con Dios. Como si simplemente fuera un concepto abstracto, no, hermanos. Eso va mucho más allá de eso. La palabra de Dios, hermanos, es la revelación de Dios para que podamos conocer a ese Dios glorioso. Se puede conocer, hermanos, muchas cosas acerca de Dios sin conocerle a él. Podemos saber mucha información, muchos detalles que puede que estén correctos, que puede que estén en línea con la teología bíblica, pero eso no significa que le conocemos a él. Para la mayoría de personas dentro de la iglesia en la actualidad es muy sencillo asumir que conocen a Dios simplemente, hermanos, porque se relacionan en prácticas, en asuntos, hermanos, en cosas cotidianas que se relacionan con Dios. En asuntos que llevan el nombre de Dios, pero eso no significa que verdaderamente conocemos a Dios. La mayoría afirmarían sin titubear que conocen a Dios, pero el decir que conocemos a Dios, hermanos, el decir que verdaderamente lo conocemos a él está relacionado con una experiencia concreta y específica. Si nos detuviéramos a meditar, a pensar por un momento, cada uno de nosotros, muchos tendrían que reconocer, hermanos, que la experiencia de conocer a Dios verdaderamente no ha alcanzado proporciones reales, genuinas, verdaderas, tales como implica el hecho de que tengamos una relación real con nuestro Creador. Hoy, hermanos, hoy, hermanos, estaremos considerando un momento muy específico y especial en la vida del profeta Isaías. Un momento, hermanos, donde el profeta se encuentra en la misma presencia de Dios. Y pudiéramos decir fácilmente, hermanos, que fue en este momento donde el profeta Isaías conoció a Dios. Cómo él pudo contemplar la gloria de Dios y cómo este suceso específico en la vida del profeta Isaías transformó su vida, hermanos, de una forma innegable, de una forma visible, de una forma real. Totalmente, su vida fue cambiada por este momento específico en su vida. En el año, dice el profeta, que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. En el año, dice el profeta, que murió el rey Usías. Veamos cómo aquí el profeta Isaías, hermanos, usa esta introducción, hermanos, no solamente para establecer esta experiencia que él tuvo en un momento específico, un momento real. Como lo dice, en el año que murió el rey Usías, pero no solamente pone esta experiencia en un momento específico, sino que también nos sirve como una introducción, hermanos, para esta experiencia, para este momento en su vida donde él contempló la gloria de Dios. Se cree, hermanos, que Isaías, el profeta fue un hombre que estuvo relacionado con la nobleza, un hombre con mucha influencia, muy reconocido, que tenía acceso a la corte real de sus días. Se relacionaba muy frecuentemente con príncipes, con reyes, conoció en su vida a muchos hombres de dominio, de autoridad, con mucha influencia en su tiempo. Como el rey Usías, el cual se menciona en este versículo 1, quien fue, hermanos, un rey muy apreciado en Judá. Y muchos, sin lugar a duda, dirían que fue uno de los mejores reyes de Judá. La Biblia nos menciona en 2 de Crónicas, capítulo 26, en los versículos 4 y 5, algo muy interesante acerca del rey Usías. Dice que él comenzó su reinado de forma piadosa. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Macías su padre. Y vean lo que dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Qué detalle muy interesante acerca del rey Usías. Pero lamentablemente, hermanos, este rey, este personaje, terminó los últimos días de su vida de una forma trágica, de una forma lamentable. Este personaje, este rey, se llenó de orgullo y profanó el templo de Dios. Y como consecuencia, leemos en 2 de Crónicas, capítulo 26, hermanos, que le apareció una lepra en su frente. Dice que el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Le apareció, hermanos, esta lepra, hermanos, como señal del juicio de Dios a causa del orgullo de este rey. Y ahora el profeta Isaías pone su experiencia en un momento específico en la historia. Él dice en el año que murió el rey Usías. Y esta es la introducción de esta experiencia, hermanos. Ahora el rey Usías ha muerto. Y así como todos los reyes antes que él, y pudiéramos mencionar a muchos de ellos como David, y podemos recordar también a Salomón y toda la gloria de su reino. Que sin lugar a dudas, hermanos, el presentarse frente a ellos debió de haber sido una experiencia muy significativa. Es más, los judíos hasta el día de hoy, hermanos, recuerdan con nostalgia aquellos días en los que David se sentó en el trono de Israel. Isaías tuvo en su vida, hermanos, el privilegio de presentarse frente a muchos reyes, frente a muchas cortes reales, pudo contemplar sus tronos, sus palacios, conoció a muchos de ellos, habló frente a ellos. Pero nada, hermanos, comparado con el momento en el que Isaías estuvo en la presencia del rey de reyes y del señor de señores. Esta experiencia es única, es especial, es sin igual, hermanos, es incomparable. Usías ha muerto, David ha muerto, Salomón ha muerto. Pero hay algo muy interesante que nos presenta el profeta Isaías. Y algo, hermanos, que espero que pueda darnos tranquilidad, confianza, fortaleza, consuelo en momentos como los que estamos atravesando. En un mundo, hermanos, donde está lleno de incertidumbre, en un mundo, hermanos, donde a las noticias parece que hay reuniones entre presidentes, gobernadores, donde la gente, la gente, los presidentes no saben qué hacer. Hay algo muy interesante, hermanos. Cuando un rey moría, inevitablemente era un momento de incertidumbre para toda la nación, lleno de interrogantes. ¿Y ahora quién va a ser rey? ¿Y ahora cómo va a ser este rey? ¿Qué va a pasar? ¿Temerá a Dios? ¿Hará lo justo delante de Dios? Isaías sube al templo. El rey Usías ha muerto. Pero vean lo que dice. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quien permanece, hermanos, sentado sobre el trono alto y sublime, ese es Dios. Es el Señor, el rey de reyes. Y Isaías dice, vi yo al Señor. Isaías está contemplando la gloria de Dios. Está conociendo a Dios tal y como Él es, como Señor. La palabra hebrea ahí es Adonai. Y hoy quiero decirles, hermanos, una verdad muy clara que se encuentra a través de toda la palabra de Dios. Si Dios no es nuestro Señor, no podemos pretender conocerle. Es muy interesante que lo primero que nos describe Isaías acerca de su experiencia, la palabra que usa para describir ese momento, dice, vi yo al Señor sentado. Porque Él es el Señor, no importa que el Señor, no importa que el imperio, que el pueblo, que la nación esté lleno de incertidumbre, de preguntas, de interrogativas, de dudas quizás, de temor quizás. Isaías nos presenta una realidad gloriosa. Yo vi al Señor sentado. Lo vi en su trono alto y sublime. Pero no solamente se trata de decir que Él es Señor. Isaías dice, vi yo al Señor. Tenemos que verlo, tenemos que verlo, tenemos que apreciarlo, tenemos que contemplarlo como Señor. ¿Recuerdan aquellas palabras, hermanos, tan aterradoras que Jesucristo nos dice en el libro de Mateo, capítulo 7? Dice que muchos me dirán en aquel día, vean, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean lo que les dice. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Le dicen Señor, con sus labios, con su boca, lo proclaman, lo dicen, lo expresan. Pero Dios dice, yo nunca os conocí. Conocer a Dios, hermanos, implica un sometimiento absoluto de nuestra vida a la soberanía, al señorío del Rey Eterno. Y yo al Señor, dice Isaías. Es muy aterrador, hermanos, cuando consideramos lo que estas personas, en Mateo 7, están haciendo. Tienen aparentemente un repertorio muy impresionante. Profetizan, echan fuera demonios, y hacen milagros. O un repertorio como tal, en nuestros días, hermanos, parece ser la norma de un ministerio exitoso. O profetizan, echan fuera demonios, y hacen milagros. Nos suena muy extraño, hermanos, escuchar esas cosas en nuestros días. Pero el veredicto de Dios, hermanos, es claro, dice, nunca os conocí. Es más, les dice, apartaos de mí. Pero lo que dice a continuación, hermanos, es impresionante. Hacedores de maldad, hacedores de maldad. Hay una relación muy estrecha, hermanos, entre el conocer a Dios y lo que hacemos. Cómo nos conducimos, cómo vivimos nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras obras. Y si no conocemos a Dios, hermanos, no importa cuántas cosas aparentemente significativas podamos llevar a cabo. No importa el repertorio que podamos acumular. Todo se reduce a la siguiente pregunta. ¿Conocemos verdaderamente a Dios? Esta es la pregunta que verdaderamente importa. ¿Conocemos verdaderamente a Dios? Es más, el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas. Dios dice las siguientes palabras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y vean, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dices? ¿Por qué? Porque la palabra Señor conlleva, hermanos, implica la realidad de que reconocemos que Él es el amo. Y que Él es quien manda y nosotros nos sometemos a su voluntad. Vi yo al Señor, Adonai, vi al Rey de Reyes, vi al amo de toda la creación, dice el profeta Isaías. Y el contemplar a Dios verdaderamente, el conocerle a Él, implica, hermanos, que nos sometemos a esta realidad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Muchos hermanos están dispuestos en nuestra sociedad a ver, a contemplar a Dios a su conveniencia. Es la forma, es la manera en que llevan su vida cristiana. Es el caso de las personas que se mencionan en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Algunos con mucha facilidad pueden, pueden ver a Dios como un Padre amoroso. Muchos con tanta facilidad pueden contemplar a Dios como un Dios sanador. Muchos hermanos, sin lugar a duda, pueden ver y contemplan a Dios como ese Dios proveedor. Pero la pregunta, hermanos, es si podemos contemplar a Dios revelado en su palabra como un Señor, como un amo, como el amo de todas las cosas, como el Rey de todas las cosas, porque Él es el Señor. Isaías vio, conoció a Dios como Él es, como Señor. Y más, los versículos más adelante, hermanos, nos expresan la implicación que tuvo esta verdad en la vida de Isaías. Porque no solamente Isaías dice, vi yo al Señor, sino que esta realidad impactó la vida de Isaías. Si vamos a los versículos 8 del mismo capítulo 6, vamos a ver cómo esta verdad transformó la vida de Isaías. Vean el versículo 8 de Isaías 6, dice, Después oí la voz del Señor, interesante, que decía, que decía la voz de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y a quién irá por vosotros? Es una pregunta. Y entonces respondí yo, Isaías responde y dice, eme aquí, envíame a mí. Versículo 9, hermanos, y dijo, anda, vean, ahí está el mandato de parte de Dios, anda, ve, te voy a enviar a ti. Este es un mandato del Señor. Recuerden, Isaías nos presenta su experiencia diciendo, vi yo al Señor. Ahora ese Señor que conoció, que contempló, que admiró, ahora le está mandando, le está dando una encomienda. Y dice, anda, y vean cuál es el mandato que Dios le da al profeta. Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engrueza el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Qué interesante, hermanos, le dice Dios, este es tu mandato, tú vas a ir, vas a proclamar, vas a profetizar, pero nadie va a escuchar, nadie va a sanar, nadie se va a convertir, ese es tu mandato, Isaías. Y yo les pregunto, hermanos, qué tan atractivo parece ser este mandato. Me imagino, hermanos, el rostro de Isaías al escuchar este mandato de parte de Dios. Pero recuerden, él contempló la gloria de Dios, dice, vi yo al Señor. Y si verdaderamente podemos contemplar la realidad del señorío de Dios, hermanos, esto implica que nos someteremos a su perfecta y agradable voluntad. Versículo 11 dice, y dije, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, vean ahí, ¿hasta cuándo, Señor? Tú eres el amo, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha a un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Esto es increíble, hermanos, porque aquí el profeta Isaías, un hombre que ama a su pueblo, un hombre que ama a su nación, ahora de parte de Dios le está dando una encomienda, donde él irá, profetizará, predicará la palabra de Dios, dará mensaje de Dios, él sabiendo que su pueblo no se va a arrepentir, él sabiendo que no se van a convertir, inclusive Dios le hace ver el juicio inevitable que viene a su nación. Es algo terrible, algo triste, algo doloroso, pero recuerden, comienza esta experiencia con Isaías, contemplando la realidad de quién es Dios, y el versículo 11 comienza, ¿hasta cuándo, Señor? Porque él nunca olvidó la realidad de quién es Dios. Hermanos, podemos ver cómo la realidad de que Dios es el Señor, tuvo implicaciones reales, inmediatas, visibles en la vida del profeta Isaías. Él obedeció al Señor, él se sometió a su voluntad, con la esperanza, con la promesa, versículo 13, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa, porque él conoció a un Señor que está obrando su voluntad, un Señor que está santificando su pueblo, un Dios que está obrando para un propósito, para una finalidad divina. Isaías sabía que él era el Señor y se sometió a la voluntad de Dios, no importando que sería rechazado, no importando que fuera el centro de la burla, no importando que aparentemente no hubiera frutos de su ministerio. Isaías tenía, hermano, un propósito, tenía un llamado, tenía una finalidad, someterse al Señorío de Dios. Vi yo al Señor, dice Isaías. Él está en la misma presencia de Dios, hermanos. En Isaías capítulo 6, él está contemplando la majestad, la grandeza, la gloria de Dios. Ve el trono de Dios y no como cualquier trono que él ha visto antes, hermanos. Él ha visto muchos tronos, él ha conocido a muchos reyes, pero esta experiencia es única, es especial. Es más, si nos regresamos al primer versículo, hay una descripción importante. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono, vean, alto y sublime. Muy interesante, hermanos, simplemente ve un trono, uno solo. Él no ve varios tronos, él ve un trono. En el mundo, en nuestra sociedad, hay muchos reyes, muchos imperios, muchas civilizaciones, hermanos, todas con sed de poder, de dominio, de influencia. Muchos se sientan en sus diminutos y pequeños tronos, haciendo planes, haciendo conspiraciones, traiciones, hermanos, acuerdos. Reyes van y reyes vienen, pero hay un solo trono, hermanos, alto y sublime. Hay uno que es soberano sobre todas las cosas, alguien que es Señor, aún sobre todo Rey, sobre todo Principado, sobre todo Agüeste. Solamente hay uno que, de acuerdo a Daniel, capítulo 2, versículo 21, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto es lo que está viendo el profeta Isaías. Ve un solo trono, alto y sublime. Y ahí ve al Señor, hermanos, que en esta mañana, por medio de la Palabra de Dios, en este momento que tenemos la oportunidad de acercarnos a la Palabra de Dios, podamos ver y contemplar la gloria de nuestro Señor. En cada página de la Palabra de Dios, en cada sermón que predicamos, y cada sermón que escuchamos, en todo lo que hagamos, hermanos, que podamos contemplar la gloria del Señor. Un solo trono, alto y sublime. Cuando nos reunimos en la iglesia, en la congregación, colectivamente como hermanos, como el Rey David proclamó, en el Salmo 27, versículo 4, él dijo, una cosa he pedido al Señor, vean, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor, todos los días de mi vida, ¿para qué? Para contemplar la hermosura del Señor, y para meditar en su templo. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura, para contemplar la gloria, para contemplar la majestad del Señor, que está sentado en su trono, alto y sublime. Jesús oraba, en el famoso pasaje, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, él decía, estas palabras, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? para que vean mi gloria, que me has dado. Que podamos, hermanos, por medio del Espíritu Santo, que en este momento, podamos contemplar la gloria de Dios, revelada en su palabra, y que podamos ver, hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Isaías contempló, la gloria de Dios, y la primera descripción, que Isaías nos presenta, ese trono, ese trono, ese Señor, sentado sobre ese trono, pero nos describe, algo muy importante, dice, y sus faldas, llenaban, el templo. ¿Qué revelación, hermanos, tan aterradora, tan gloriosa, tan especial? Una revelación, que sin lugar a duda, hermanos, debió de haber, dejado atónitos, al pueblo judío, que de cierta forma, hermanos, ellos en su religión, en su tradición, equivocadamente, se habían hecho, de la mentalidad, hermanos, que la presencia de Dios, que la gloria de Dios, estaba confinada, hermanos, a un lugar, específico, en el templo, este lugar, era conocido, como el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote, entraba solamente, una vez por año, hermanos, como dice el libro de Hebreos, con sangre ajena, y solamente, una vez al año, en ese lugar, se encontraba, el arca del pacto, y en su concepto, en su mentalidad, hermanos, para ellos, la presencia de Dios, estaba limitada, geográficamente, en toda su gloria, en ese lugar, en el lugar santísimo, y es muy fácil, que nosotros cometamos, ese error, en la actualidad, sin darnos cuenta, muchas veces, inconscientemente, así pensamos, así vivimos, muy sutilmente, operamos, bajo esta mentalidad, limitamos, la presencia de Dios, a lugares, específicos, como por ejemplo, la iglesia, un edificio, un establecimiento, en la iglesia, hermanos, es común, es fácil, actuar con reverencia, con respeto, es fácil, ahí, amar al prójimo, saludar a tu hermano, darle un abrazo, estrecharle la mano, es fácil, hablar amablemente, es fácil, adorar a Dios, ahí, levantar las manos, cantar cantos, es fácil, hablar de las maravillas, de Dios, pero tan pronto, hermanos, si no nos encontramos, en ese contexto, rodeado de los hijos de Dios, rodeado de los siervos, que Dios ha puesto, para nuestra edificación, de nuestras vidas, muchos actúan diferente, no es alabanza, lo que sale de su boca, no actúan con reverencia, y respeto, no hay paciencia, hacia los demás, no es paciencia, lo que demuestran, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, no es la gracia de Dios, y el perdón de Dios, que manifestamos, en nuestro trabajo, con los nuestros, con los que nos rodean, cuando vamos al supermercado, cuando vamos caminando, cuando vamos conduciendo, que hay de nuestras acciones, fuera de la iglesia, cuando estamos solos, cuando nadie ve, o al menos así pensamos, Isaías vio al Señor, y vio algo tan glorioso, y tan revelador hermanos, sus faldas, llenaban el templo, no solo el lugar santísimo, no solo ese lugar, donde el sacerdote, tenía que prepararse, una vez al año, para poder estar ahí, no, la presencia de Dios, llenaba todo el templo, la gloria de Dios, llenaba hermanos, en toda su plenitud, todo ese lugar, pero no termina ahí hermanos, si continuamos leyendo, Isaías, veamos lo que, nos dice, versículo 2, por encima de él, había serafines, cada uno tenía, seis alas, con dos cubrían, sus rostros, con dos cubrían, sus pies, y con dos volaban, ahora, Isaías describe, a estas criaturas, serafines, los describe hermanos, unos seres muy peculiares, con los cuales, contaban, con seis alas, no, con dos cubrían, su rostro, con dos cubrían, sus pies, y con dos volaban, cada uno, de sus alas, tenía un, propósito, específico, y esta descripción hermanos, más allá de, enfocar nuestra atención, en estos seres, en estas criaturas, están ahí, con la finalidad, de que nos asombremos, cada uno de nosotros, ante la inmensa, majestad, ante la gloria, de la santidad, de nuestro Dios, lo que representa, estar en la presencia, de el Señor, del Rey, de Reyes, espero que no, nos distraigamos, y perdamos el enfoque hermanos, y que nos entretengamos, con detalles, quizás, un poco superficiales, no, aquí, estos seres hermanos, están, para que podamos ver, lo que representa, estar en la misma presencia, de Dios, Isaías ha estado, ante la presencia, de muchos Reyes, y por supuesto, que cada uno de ellos, tenía, sus peculiaridades, pero les aseguro hermanos, que jamás, en toda su vida, Isaías había contemplado, algo tan glorioso, tan único, y tan especial, donde seres, angelicales, donde seres celestiales, hermanos, que nunca, han pecado, que no han sido, marcados, por el pecado, que no hay maldad, en ellos, y que en toda, su existencia, desde el momento, de su creación, no han hecho, nada más, que estar, en la presencia, de Dios, adorando, a Dios, toda su existencia, y ver este, esta escena hermanos, donde, ni ellos mismos, con toda la, gloria, que quizás poseen, con toda la maravilla, que poseen, estos seres, son incapaces hermanos, de resistir, la santidad, la gloria, y la majestad, de nuestro Dios, tienen que cubrir, sus rostros, tienen que cubrir, sus pies, hay una reverencia, hay una seriedad, hay un temor, esta escena, es seria, esta escena, es real, Isaías, está asombrado, asombrado, al ver, la gloria, y la majestad, de Dios, que ni siquiera, estos seres, celestiales, son capaces, de resistir, la santidad, de Dios, hermanos, como podemos ver, dice, y el uno, versículo 3, y el uno, al otro, daba voces, diciendo, santo, 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 Jehová, de los ejércitos, esto nos habla, de la supremacía, de Dios, esto nos habla, de la superioridad, de Dios, lo que está diciendo, aquí, lo que están proclamando, es que Dios, es único, es especial, es superior, es glorioso, y también, la santidad, denota su justicia, y su perfección, pero, estos serafines, no solamente, están diciendo, santo, 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 a muchos, teológicamente, hermanos, podemos articular, esta verdad, lo podemos explicar, lo sabemos, es más, a veces, hasta lo compartimos, lo decimos, lo proclamamos, pero, que sigue, a continuación, y ya me estoy acercando, a la conclusión, hermanos, de este tiempo, lo que sigue, a continuación, hermanos, es increíble, dice, toda, la tierra, está llena, de su gloria, toda, la tierra, está llena, de su gloria, o, que revelación, tan grande, hermanos, que cosa, más aterradora, está presentando, aquí, esta experiencia, que el profeta, Isaías, está teniendo, no sólo, es el hogar, santísimo, donde se encuentra, la presencia, de Dios, en su santidad, en su gloria, es más, no siquiera, es solamente, todo el templo, el hogar, santo, el altar, de bronce, el patio, los atrios, no, es toda la tierra, toda la tierra, está llena, de su gloria, todo lugar, la iglesia, por supuesto, que sí, la presencia, de Dios, está ahí, pero no solamente, se reduce, a ese edificio, a ese lugar, se extiende, mucho más allá, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestro cuarto, en nuestro vehículo, en nuestras vacaciones, en nuestros viajes, en donde quiera, que estemos, toda la tierra, está llena, de su gloria, como el rey, Salomón, proclamó, cuando él estaba, dando la dedicación, al templo, él dice, pero, es verdad, que Dios, morará, sobre la tierra, y aquí, que los cielos, los cielos, de los cielos, no te pueden contener, dijo Salomón, cuanto menos, esta casa, que yo he edificado, o no hermanos, toda la tierra, está llena, de la gloria, de Dios, la presencia, de Dios, llena, todo lugar, y él se encuentra, en todas partes, hermanos, absolutamente, en toda la plenitud, de su ser, esa presencia, que ni aún, esos seres, angelicales, podían resistir, ante la realidad, de lo que representa, la divinidad, de nuestro Señor, cubrían sus rostros, cubrían sus pies, toda esa gloria, hermanos, se encuentra, por toda, la tierra, y esta realidad, hermanos, al igual, que el profeta, Isaías, debe de llenarnos, de temor, y de reverencia, que es lo que pasa, en el versículo 4, vean lo que dice, Isaías 6, 4, y los quiciales, de las puertas, se estremecieron, con la voz, del que clamaba, y la casa, se llenó de humo, entonces dije, hay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová, de los ejércitos, y los quiciales, dice el profeta Isaías, de las puertas, se estremecieron, ante la misma presencia, de Dios, y aquí, en un lenguaje figurativo, hermanos, hablando de una realidad, tan gloriosa, donde los quiciales, cosas, realmente inanimadas, sin vidas, los marcos, de las puertas, hermanos, se estremecían, como si tuvieran, vida en sí mismos, temblaban, temían, ante la presencia, de este Señor, Santo, 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 donde, estos seres, angelicales, celestiales, los serafines, no pueden, ni siquiera resistir, que tienen que cubrirse, por la gloria, la majestad, de nuestro Señor, inclusive, el mismo Isaías, tiembla, se estremece, y exclama, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Rey, el Rey Osías está muerto, el Rey David ha muerto, el Rey Salomón ha muerto, imperios se han desvanecido, hay uno que está sentado, en el trono sublime alto, al Rey, mis ojos han visto, al Rey de Reyes, a Jehová, de los ejércitos, Isaías estremece, Isaías tiembla, Isaías es consciente, de su debilidad, Isaías es consciente, de su condición, al estar a la presencia, de Dios, su vida cambia, su mentalidad cambia, su forma de pensar, cambia hermanos, ahora, él reconoce, lo que es, él reconoce, el lugar, donde él habita, la nación, donde él está, es más, él dice, habitando, en medio del pueblo, que tiene el labio, sin mundo, es consciente, del pecado, que hay en el pueblo, es consciente, de la justicia, de Dios, y la injusticia, de su nación, tiembla, que seamos hermanos, conscientes, de nuestra condición, que podamos ver hermanos, que la presencia de Dios, llena toda la tierra, la gloria de Dios, llena toda la tierra, que nuestros corazones, tiemblen ante esta realidad, y que en su presencia hermanos, nos fortalezca, a conducirnos, y a vivir en temor a Dios, día con día, hay una frase hermanos, una frase, que quizás muchos de ustedes conocen, la han escuchado quizás antes, es una frase en latín, que dice de la siguiente manera, Coram Deo, y esta frase surgió, durante la reforma protestante, y tenía el objetivo hermanos, tenía un objetivo muy específico, de describir la esencia, de la vida cristiana, y esto es muy interesante hermanos, porque mencionaba al principio, que vivimos en un tiempo hermanos, donde con facilidad, podemos estar expuestos, al conocimiento, a buena teología, a buena doctrina, a buenas predicaciones, pero cuál es la esencia, de la vida cristiana, cuál es la esencia, del reunirnos, cuál es la esencia, de adorar a Dios, cuál es la esencia, de leer un libro bíblico, de escuchar predicaciones bíblicas, Coram Deo, era la respuesta, para los reformadores, y qué significa, en la presencia de Dios, o ante la presencia de Dios, y básicamente esta frase expresa hermanos, yo creo que la experiencia, que el profeta Isaías, estuvo en Isaías 6, expresa y comunica, la realidad, de que nuestra vida hermanos, debe de conducirse, bajo esta realidad, de que no importa, donde estemos, no importa la hora, del día que sea, siempre nos encontramos, ante la presencia de Dios, y que podamos, reconocer las implicaciones, de esta verdad gloriosa, para Isaías, fue, algo muy impactante, se estremeció, tembló ante la gloria de Dios, reconoció su debilidad, pero también, experimentó la gracia de Dios, versículo 6, y terminamos, y voló hacia mí, uno de los serafines, teniendo en su mano, un carbón encendido, un detalle muy importante, que nos va a dar aquí el profeta, de dónde fue tomado, este carbón, tomado del altar, con unas tenazas, están en el templo, recuerdan, cuál altar, el altar de bronce, donde se ofrecían, los holocaustos a Dios, donde se ofrecían, los sacrificios a Dios, y dice el versículo 7, y tocando con él, sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado, el altar de bronce, hermanos, en el antiguo testamento, nos apunta, a una realidad gloriosa, el sacrificio, de nuestro señor Jesucristo, donde él entregó su vida, donde él, como dice la palabra de Dios, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos hechos, justicia de Dios, en él, o aquí, lo que está experimentando, el profeta Isaías, es de alguna manera, profética, experimentar, la justificación, por medio, de ese sacrificio, que sería ofrecido, por justificación, de su vida, ahora es limpio, ahora su culpa, es quitada, y todo gracias a Jesucristo, y todo gracias a ese sacrificio, en la cruz, y ahora Isaías, se somete al señorío de Dios, obedeciendo al mandato, y viviendo su vida, hermanos, bajo esta realidad, bajo esta experiencia, él contempló la gloria, de Dios hermanos, y su vida, fue totalmente cambiada, que en este momento, también nosotros, podamos contemplar, la realidad, de la gloria de Dios, en nuestras vidas, sabiendo que Jesucristo, su cruz, su sacrificio, nos ha limpiado, ha quitado nuestra culpa, y que ahora podamos vivir, siempre, ante la presencia de Dios, día con día, con esto hermanos, yo termino este tiempo, que ha sido para mí, un privilegio, dirigirme, a cada uno de ustedes, le agradezco, al pastor Juan Manuel Vaz, la iglesia manifestando, su gracia, desde aquí de Houston, junto con el pastor, César también, les mandamos un abrazo, un saludo, los llevamos, en nuestras oraciones, pidiendo a Dios, que Dios les continúe, usando para su gloria, ya que han sido, de gran bendición, de gran edificación, trayendo el evangelio, bíblico, a muchos lugares, y que Dios continúe, siendo glorificado, por medio de sus vidas, vamos a hacer una oración, y vamos a darle, gracias a Dios, por este tiempo, vamos a orar, Padre, gracias Señor, por tu gracia, realmente, quedamos, impactados, al contemplar, este pasaje, tan glorioso, quizás, nuestras mentes, Señor, no logren, totalmente, comprender, lo que representa, tu presencia, Señor, la gloria, la majestad, de tu presencia, Señor, oh, que llena toda la tierra, que llena todo lugar, tú estás aquí, Señor, tú estás en Barcelona, tú estás en todo lugar, Señor, y ahí donde está, está tu santidad, está tu justicia, ayúdanos a vivir, bajo esta realidad, Señor, que no simplemente, nos conformemos, Señor, con saber cosas, acerca de ti, con acumular información, y más información, día con día, sin que esta información, sin que estas realidades, tengan un impacto sustancial, en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, ayúdanos, Señor, Padre, a que podamos, Señor, acercarnos, con reverencia, con temor, con temblor, ante tu palabra, Señor, y que seamos santificados, Señor, transformados, por estas realidades, Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos conocerte, y que nuestra vida manifieste, el hecho de que te conocemos, gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, allá en Barcelona, por esta iglesia, tan hermosa, Señor, que tú has, instituido, Señor, allá en, Barcelona, caminando por fe, ayúdalos, fortalécelos, Señor, síguelos usando, para tu gloria, Señor, mi hermano, Juan Manuel Vaz, Señor, el pastor, Marco, Señor, ayúdalos, fortalécelos, Padre, seas tú con ellos, Señor, y te doy las gracias, Señor, por su testimonio, por ese ministerio, Señor, que continúe siendo de edificación, Señor, para todo el mundo, Padre, donde tu nombre, siempre sea glorificado, Padre, gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está siendo edificado, Señor, por este canal, ayúdales, allá en sus países, donde residen, Señor, fortalécelos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir siempre, bajo la realidad, de que estamos en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, te damos gracias, Amén. Amén. Gracias por ver el video.